La calenda que ahora vemos también se le unió de ayer Como nos entenderemos viendo a los jóvenes correr Los tremendos bajolotes no les dan paz ni su cielo Y les suba hasta el cobote con tan divertido Varios músicos vinieron por su propia voluntad Y melodía me trajeron para ganar su vida Más de 800 madrinos llevan sus acompañamientos Son competentes, serpentinas y la música de Cristo Desde la tierra azul, una villa de guerreros Traemos nuestra fiesta para firmar con su calenda Enamora a nuestra patrona, virgen de la natividad Con sus hombres y chilenos Y es el único carnaval considerado Patrimonio cultural y material de nuestro Estado Putra nos espera con los brazos abiertos Y saluda a tus hermanos de las ocho regiones ¡Viva Putra! ¡Viva la guerra que está! ¡Viva Cuidado Pantel Guerrero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!